Dices que me quieres, que no bebes y no estás conmigo Digo que te amo, que no sé vivir sin ti Que somos dos en uno, enlazados parte a parte Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo, un deseo bajo, en mucho va nuestro amor Amén